¿Han acabado las fiestas y has engordado? ¿Te miras al espejo y no te gusta lo que ves? ¿Te estás planteando hacer algo para solucionarlo? Pues bien, no te pierdas este vídeo porque lo que te voy a proponer te va a interesar. Hoy os voy a hablar de cómo conseguir eso que lleváis tanto tiempo pensando y que parece tan difícil y es perder esos giros de más y el recuperado asegura que teníais quizá no hace mucho tiempo y que por motivos laborales, de falta de tiempo, algún embarazo de por medio, etc. hemos perdido y parece imposible volver a recuperar. Pues bien, la propuesta que voy a hacer, con ella os aseguro vais a conseguir otra vez esa ciruglita que teníais y con ella la autoestima y el sentirte bien con todo el cuerpo. Cuando ganamos peso vamos acumulando grasa de forma generalizada pero sobre todo a nivel abdominal. La ganancia de peso, la ganancia de peso se acompaña generalmente de una ausencia o disminución de ejercicio físico con lo cual también perdemos masa muscular. A nivel abdominal, la ganancia de grasa y la pérdida de masa muscular se produce en una distensión abdominal por lo que nos aparece esa tripa tan antiestética y que tampoco nos gusta. A otros niveles, por ejemplo, los glúteos, sobre todo de chicas lo que aparece es la piel de naranja y la ciruglitis. Y también aparece flacidez, sobre todo en brazos, cabentera de músculos y de rodillas, etc. El plan que os propongo actúa a todos los niveles. No basta solo con perder peso, sino que también hay que recuperar esa masa muscular que hemos perdido, por ejemplo, para recuperar esa faja abdominal muscular que nos sucede la tripa y vencer la flacidez. Así que consta este plan de tres pasos. Primero, una dieta personalizada en función de tus necesidades. Segundo, eliminación de esa grasa localizada con crío y hipólisis. Y tercero, potenciación de la masa muscular con la electroestimulación. En cuanto a la dieta, haremos, como os he dicho, un plan personalizado con un análisis de la composición corporal que es un dispositivo muy avanzado que analiza todos los parámetros antropométricos para poder hacer un seguimiento detallado a nivel metabólico de la dieta. Podemos faltar varios tipos de dieta en función de las necesidades de cada persona adaptándonos al tipo de trabajo, a la actividad laboral, a los horarios, etc. En segundo lugar, y para eliminar esa grasa localizada, disponemos de un test de Farin, que es un expositivo el más avanzado del mercado de crío y hipólisis. La crío y hipólisis es la técnica mediante la cual se elimina la grasa por congelación. Se congela el panículo graso durante 70 minutos a 11 grados bajo aceno y esos alipocitos, que son las células que almacenan la grasa, entran en apoptosis, es decir, muerte celular. El alipocito se rompe, nivela la grasa y desaparece. Lo cual es una técnica de eliminación definitiva de la grasa, con una liposucción, pero sin cirugía, sin anestesia, sin curas, etc. Y además es una técnica totalmente ambulatoria, después hacértela de proteger a tu casa, a trabajar, al gimnasio, es decir, no te compromete la actividad posterior. De esta manera te puedes quitar esos brichetines, que hace tiempo que te queréis quitar y parece que es imposible de desaparecer. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, disponemos del músculo, que es un dispositivo muy avanzado de electroestimulación, que es una técnica que consigue a la vez disminuir masa grasa y aumentar masa muscular. Es más, este dispositivo ha demostrado reducir hasta un 19% la masa grasa y aumentar un 16% la masa muscular. Además, dispone de un programa de drenaje linfático que consigue reducir mucho la cantidad de agua del panículo aliposo, lo que se traduce en una dispersión del volumen antoleal. Son sesiones de 30 minutos, totalmente indoloras, y ya desde la primera sesión se notan personalizados. Pues bien amigos, este es el plan que os proponemos desde Clínica Aqua, dieta, criolipolisis, electroestimulación. Con ello os aseguro conseguiréis esa silueta que lleváis tiempo buscando. Así que os animo a que vengáis a la clínica, hacemos un análisis y un estudio de peso analizado, nos aportamos a todas las necesidades, y vais a estar satisfechos con el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!